La provincia de Huesca ha sido reconocida como el mejor destino de aventura en Europa y el segundo del mundo solo por detrás de las Islas Azores. Eso es, porque no han estado en Huesca. No te equivoques, elige Huesca, elige la magia. A veces no hace falta irse tan lejos.